La segunda dotación con agua, porque ya se veía ya las dimensiones que eran. Ya la dotación ya había salido, así que llegamos nosotros y de ahí a los dos o tres minutos llegó la segunda dotación. Estaba completamente en llamas, una casilla de madera y con parte en el costado de material. Se procedió a cortar la luz y a empezar a apagar todo, pero era tremendo, así que fue un ataque directo con tres líneas de mangueras, con el personal, con equipo autónomo y toda la seguridad que debe tener cada bombero cuando entramos a un lugar. En 15 minutos más o menos ya teníamos completamente casi apagado el incendio. Y bueno, después es todo lo demás tiempo que nos lleva a remover, sacar alguna chapa, sacar material que había, todo lo que se estaba prendiendo fuego y tener seguridad que no se vuelva a reiniciar. ¿Y cuándo influye lo que era la mayoría de madera, no, Marcio? Mira, mucho de madera, a nosotros nos sorprendió mucho de tanta cantidad de colchones que había y camas adentro que no sabíamos la situación de esta gente con ocho hijos que tienen ellos. Así que por eso ahí nos dimos cuenta después que terminamos nos percatamos por qué era tanto colchón y tanto fuego y muchísima, muchísima ropa que tenía esta gente. Es que nos enteramos después. Por eso eso nos llevó mucho tiempo de poder hacer todo el escombramiento y estar seguro de que no vaya a quedar nada que se vuelva a reiniciar. Sí, sí. Incluso ayer estuvieron ya demoliendo lo que quedaba, no ha quedado nada de esta vivienda y la familia que está recibiendo colaboración. Reciente escuchábamos que estabas en contacto con parte de la familia, bomberos también que ha colaborado seguramente, ¿no?, con la llegada de algunas cosas. Mira, a nosotros nos llamó mucha gente acá para ver si nosotros estábamos juntando. No hacemos eso porque se dedica para esto acción social de la municipalidad y acción social del servicio penitenciario que María trabaja en el servicio penitenciario. Así que, pero yo te digo, te voy a contar algo que realmente me llegó a mí completamente. Fue el día del incendio cuando llegamos, acá llama mucha gente para ver quién se necesita. Y me llamó una chica que, no puedo creer el corazón de esta chica, que ella tiene un nene chiquito y su familia. Me preguntó si tenía dónde vivir esta gente, dónde pasar la noche. Le dije, mira, creo que ya lo consiguieron. Dice, porque si no yo, te digo la verdad, de corazón te ofrezco la mitad de mi casa para esta gente. Así que te das cuenta hasta lo que es capaz la gente de Magdalena, muy solidaria. Sé que, hablando con la chica de Landini, ayer me dijo que ya no querían recibir nada más porque ya no tenían dónde poner tantas cosas. Recién terminó de hablar porque tuve gente que me llamó para poder ofrecernos tanto, lo que sea, heladera, cama, lo que sea. Y me dijo que ya tenían dos heladeras, que lo que necesitaban era un par de sillas. Así que ya las tenemos y que ahora a la tarde se las vamos a alcanzar. La gente es muy, muy solidaria. ¿Cuándo ustedes estaban terminando los trabajos, la gente ya estaba llegando con las jornaciones? Estaba lleno de gente y aparte más de enterarse de que tienen tantos chicos, chicos, chicos compañales. La movilización fue instantánea y lo que necesitaban ya no tenían ahí. Recién estaba justamente hablando con un muchacho de Acción Social de San Luis y Penitenciario y me comentaba de que ya tienen todo, le van a construir la casa y todo lo que necesite se lo van a brindar. Te agradecemos tu palabra. No, gracias y agradecer a toda la gente de Magdalena que siempre están atrás de la persona que sufre daños y totales como fue, porque fue la destrucción total de su casa. No sé también, hasta creo que hasta los documentos se han perdido. Pero la solidaridad de la gente de Magdalena fue instantánea y gigante. Desde la policía local, el comisario Ariel Beirán también se refirió al tema. Con respecto al día sábado 15 del Corriente, en horas de la tardecita, alrededor de las 20-30 horas, se toma conocimiento de un incendio, no es cierto, en proceso, en una vivienda de este medio, ubicadas en calle Doctora Aldi, entre Suipacha y Moreno. Bueno, automáticamente se constituye no solamente la policía, sino personal de bomberos voluntarios de este medio. Ven el foco de incendio, es una casilla dentro de todo precaria, gente muy humilde. Se abocan a extinguir y por suerte, del resultado de la familia que habitaba, no surgen lesionados. Con respecto a los bienes materiales, fueron destruidos casi en su totalidad. Igual se le habrá unas actuaciones donde termina la ayudantía fiscalía local, la fiscalía en turno, para establecer cuáles son las causales que provocaron el incendio. Y vuelvo a repetir que por suerte, no es cierto, no surgieron víctimas que lamentar. Mientras desarrollaba el suceso, esa persona, un allegado, que aparentemente se estableció que era familiar, tengo entendido, en total estado de ebriedad y causando desorden, que entorpecía la labor que se estaba llevando a cabo, tanto por bomberos voluntarios como por parte de esta policía. Esta persona, al no comprender y al no cesar su agresión y su falta, es automáticamente aprendida y trasladada a la sede de dependencia donde se le abran las actuaciones respectivas con la intervención del juzgado de paz letrado de este medio. La familia fue ubicada, reubicada, gracias a lo que es acción social y también creo al servicio penitenciario. Así que estaría bien y bueno, y con este tema la gente se consolidó y hubo muchos centros de ayuda para ayudar, dado que perdieron todo y había muchos lenitos de por medio. Así que en ese aspecto, muy contento, inclusive tengo entendido que también de esta comisaría se ayudó, pusieron una colecta de cosas para llevarle en Atalaya, acá en distintos centros de acá. Así que muy contento con esa situación. Eso fue lo ocurrido. Gracias.